Sí, ha sido un partido que he trabajado, nos ha costado entrar, hemos salido con los habituales, hemos salido con los que estamos jugando. Bueno, nos ha costado la primera parte, hemos salido muchas ocasiones, han salido fuertes y yo creo que la segunda hemos sabido revertir el resultado y las ocasiones que ellos han tenido y yo creo que hemos estado mejor en la segunda parte. Sí, porque ya te digo, han tenido bastantes ocasiones, de cual han parado yo creo que cinco, ha sido la clave esa, llegar al descanso vivo y bueno, la segunda parte hemos salido también un poquito más arriba, que a ellos también les ha costado más salir con el balón, crear esas jugadas y bueno, la verdad que hemos tenido oportunidad de meter gol, hemos tenido algún par más y bueno, contentos con este punto. Bueno, al final yo ya había jugado la tal izquierda buenas veces y bueno, la verdad que me he sentido poco a poco mejor, de menos a más y sí, sí que es verdad que la última, bueno, tengo que salvarla yo y bueno, la verdad que hubiera sido quien hubiera sido, la verdad que contentos con este punto que hemos conseguido y bueno, y adelante. Sí, ya que al final Valladolid lo teníamos a ocho puntos creo, al final seguimos con esa distancia, a ver cómo se da mañana también que juegan a la vez, Huesca, también gente que está abajo, Getafe, entonces bueno, ya veremos a ver cómo sale y a ver si conseguimos ya la salvación, no matemáticamente, pero sí algo virtualmente.